A mi cuida hoy sí, a la choquí Amar, hombre, yo le vi, se te arreza Amar, Shama, Galiar, yo le juro Amar, mi cuida hoy sí, a la choquí Amar, mi cuida hoy sí, a la choquí Amar, hombre, yo le vi, se te arreza Amar, hombre, yo le vi, se te arreza Amar, mi cuida hoy sí, a la choquí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.